Los rápidos cambios que ocurran en la conciencia humana eventualmente superarán la idea de la guerra como medio para lograr la paz. La paz verdadera puede ser alcanzada solo desde el interior y esta verdad pronto será una parte de la perspectiva mundial de los miles de millones que viven en este planeta. Pero no requiere el entendimiento previo de que todos estos miles de millones cambiemos nuestra conciencia. Solo se necesitan unos pocos. Ustedes saben quiénes son, son los que escuchan esto. Antes de que ustedes vinieran a la tierra sabían que esto no iba a ser fácil, sabían que el futuro tenía que ser cambiado, sabían que tenían que cambiar las imágenes de guerra y el dolor por imágenes de amor y compasión y estamos haciendo eso exactamente. También sabían que lo que ocurriese aquí tendría un efecto en toda la creación. Este no es el tiempo para rendirse, no es el tiempo para entrar en debilidad, oscuridad y miedo. En estos tiempos finales podremos ver cada posible fuerza oscura reclamando nuestra atención, tratando de hacer que nos enfoquemos en el miedo, tratando de hacer que nos volvamos una parte del miedo. Es un tiempo para volverse más fuertes que nunca. Es un tiempo para hacer conexión directa con la madre tierra y nuestro universo creador. Es un tiempo para convertirse en una clase distinta de guerrero. Un guerrero que marcha por los corazones de la humanidad, por lo que es correcto, por los niños y nuestro futuro. ¿Y cómo le podemos hacer? Entrando simplemente en nuestros corazones y usando el asombroso poder que reside ahí. Pensamos, soy débil, solo soy una persona, pero solo somos débiles si creemos y sentimos en la forma que los que buscan la guerra quieren que pensemos y sintamos. Si nos unimos en nuestros corazones, todas las cosas son posibles. El poder de la intención y la imaginación humana, centradas desde adentro del corazón y no solo de la mente, es el poder de crear la paz en la tierra. Cuando creamos imágenes de paz dentro de nuestros corazones, alteramos la vibración de todos los corazones, porque todos los corazones están enlazados. Nosotros creamos un sueño unificador que eventualmente alcanzará al inconsciente colectivo, haciendo posible que la paz y el amor vuelvan a tomar posesión de este mundo. Este sueño unificador nacerá en el corazón de la humanidad. Este sueño unificador tiene un poder más poderoso que el mando de cualquier dictador. Es un sueño que dará vuelta a la marea de la tiranía y cambiará el mundo exterior sin que nadie aguante, siquiera un solo ripple. Ustedes tienen ese poder en su interior, en su corazón. Hay un espacio sagrado en su corazón que tiene la capacidad de alterar al mundo externo por completo. Solo necesita que ustedes se vuelvan intrépidos y entren en su propio corazón con esperanza y cuidados. Nuestros mayores deseos residen en el corazón y las formas y medios para manifestarlos en este mundo también están ahí. Ese poder ha estado en su corazón desde antes de la creación de este universo. No se necesita que sean expertos en meditación o tengan un conocimiento especial para crear desde adentro de su corazón. Solo se necesita que amen y deseen que haya una nueva forma en la tierra. En ese espacio sagrado, un niño puede mover montañas. En ese espacio sagrado, hasta un bebé en su cuna puede cambiar el curso de la historia. Así que mi mensaje para ustedes es, no se dejen abrumar por el noticiero de la noche y los medios que trae. Necesitamos saber acerca del lado oscuro solo lo suficiente como para comprender cuándo necesarios somos. Solo lo suficiente como para comprender que debemos tomarnos el tiempo para crear nuestro propio sueño de luz. Crean en sí mismos, sepan de su relación directa con el universo. A todos los que me preguntaron que puedo hacer en estos tiempos, esta es mi respuesta. Hay una sola cosa que hacer. Nuestra única tarea es entrar en el espacio sagrado del corazón, unirnos con todos los otros que están allí y soñar un nuevo sueño. Entonces, el nuevo sueño se volverá realidad en la tierra. Gracias por preocuparte tanto por la vida. Gracias a ustedes, la tierra está destinada a ser libre y el universo los aplaudirá mientras entran en los mundos superiores de vida, habiendo llevado a cabo su propósito sagrado en la tierra. Gracias, queridos, por estar vivos en la tierra. Los amo y honro. En amor y servicio, Trombalo Melchisedec.